Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto Voy a terminar de complacer una petición de Andy Requinto, uno de mis suscriptores Esto fue demasiado tarde, esta es la segunda parte donde explico el requinto del medio Esto significa el interludio Y ya habíamos explicado en el video anterior la introducción y todos los adornos Entonces aquí solamente vamos a ver la pura explicación del interludio Es muy parecido a la introducción, empezamos aquí Y luego Algo así Como ven esta demasiado interesante, esta muy 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 veloz estos acordes Y cuesta mucho trabajo ponerlos, pero vamos a verlos Empezamos igual que el otro, vamos de la preparación dirían uno, de la dominante O de la tónica dominante pues Y luego hacemos Lo mismo Y después Y después Y después Y después Parece que todavía está muy rápido Entonces La parte que está complicada es desde aquí Luego Y aquí Estamos de la cuarta a la segunda cuerda Y aquí bajamos a los otros tres Que son cuatro Y luego Y luego Pues aquí es como dos sustenido menor Pero con séptima Solo las cuerdas de abajo Y luego aquí podemos Que son Que son cuarta, tercera y segunda Y luego junto con la primera Y luego Y luego Observen acá Como este dedo se abre hasta acá Y tocamos solamente esta Entonces Entonces Todo muy lento sería De la siguiente forma Espero que quede muy claro Si se fijan Hay muchas melodías Metidas aquí Mucha gente critica También Correa Porque en sus últimos años Tocaba Tremolados Y cosas así Que a mucha gente No le parece que tengan Tanto valor Musical Pero Él fue uno De los más grandes Y mientras Tocó con los tres caballeros Tenía un nivel increíble Además Es muy creativo Él hizo Requintos maravillosos Como este Como la barca Como Como el reloj Demasiado tarde Digo demasiado tarde Charlemos Como ayer Y muchas Tantas Yo en mi canal Tengo aproximadamente Unas 12 o 14 canciones De los tres caballeros Todos Requintos originales De De Chamín Correa De Benjamín Chamín Correa Que él Para mí es uno de los grandes Espero que los revisen Y Que revisen todos los demás Tengo Alrededor de 130 videos De tutoriales de requinto En mi canal Ojalá que los vayan viendo Y que Les vayan gustando Que les sirvan Esto Ha sido todo por hoy Esto fue Tutoriales de requinto No se olviden de suscribirse Regalenme un like O mil likes Comenten el video Compártanlo Y además Si tienen alguna petición Trataré de Con gusto Complacerlos Muchas gracias Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias.